Televisión para ti. La pasión nos llama para entretenerle e informarle. Nuestra identidad eres tú. Porque cada vez estamos más cerca de ti. CNC TV Granma, 29 años en tu realidad. Nuestra identidad eres tú. Nuestra identidad eres tú. Nuestra identidad eres tú. Muy buenas tardes. Qué placer recibirles en esta primera emisión de la semana. Ya es lunes y es 20 de mayo del 2024. Es el Día Internacional o Mundial de las Abejas. Y también el Día Internacional de la Metrología. Los metrólogos que trabajan para normalizar los equipos. También reciban nuestra felicitación en esta primera salida al aire. Vamos entonces hoy a conversar sobre varios temas que esperamos sean de su agrado. Luego de un fin de semana intenso llega la primavera teatral. Estaremos conversando con los representantes de artes escénicas en el territorio. Pero también con un representante del grupo teatral Polichinela de Ceo de Ávila. Que prestigia con su presencia esta emisión. Y también esta jornada de celebraciones que es la gran fiesta del teatro en Granma. Con invitados de otros lugares como Colombia. Que es el país invitado de honor de México. Y otras provincias cubanas. Estaremos hoy también conociendo las propuestas que tiene Campismo Popular para el verano. Cómo se preparan ya aseguramientos. Las reservaciones, dónde comprarlas. Entre otros temas que esperamos sean de su agrado. Así que no se lo pierda. Porque estaremos compartiendo igualmente la esquina deportiva. Es lunes. Y estaremos hablando de la Serie Nacional Granma. Sigue a la vanguardia. En segundo lugar en la tabla de posiciones. Y esperamos que así se mantenga hasta el final. Vamos entonces a compartir con usted la sección. Lo que usted perdió. Lo que también tiene la programación para esta jornada de lunes. Así que no se lo pierda. Vamos a una pausa. Y luego seguimos con más. Bueno, hoy también estaremos conociendo otras propuestas. Que llegan desde la Casa de Cultura 20 de octubre. Con el evento Escuba. Que linda escuba. Pero antes de seguir hablando de nuestros temas. Doy la bienvenida a mi colega Janir Flores. Quien es este estudiante de locución en nuestro telecentro. Bienvenido Janir. Qué placer tenerte nuevamente con nosotros. El viernes es de show menos. Sabemos que vas a trabajar con nosotros de lunes a jueves. Y quisiera saber qué tal del fin de semana. Bueno, ya tú sabes. Buenas tardes para ti. También para toda la teleaudiencia. Y las gracias al colectivo por recibirme entrando la semana. Bueno, el fin de semana un poco caluroso. Pero compartiendo tranquilo en casa con la familia. ¿Cómo te ha sentido en esta preparación que llevas una semana con nosotros en esta formación que la Televisión Gran Mesa ha tenido a bien para sumarte a nuestro equipo. Del cual ya te sentimos parte de esta gran familia. Pero ¿cómo te ha ido en estos días en que ya estás cumpliendo con esta función de ofrecer la cartelera y también lo que usted perdió? Bueno, para mí es una experiencia muy grata. Ya sabes que un programa en vivo es una escuela diferente todos los días. Es un reto diferente. La familia en casa lo puede ver un poco fácil. Pero realmente es una prueba, una camisa de fuego. Estar en cámara durante 45 minutos en vivo es realmente una experiencia que aporta mucho conocimiento, mucha seguridad. Y bueno, es precisamente el motivo por el que estoy aquí compartiendo con ustedes. ¿Cuál formación tienes de universidad? ¿Cuál es tu carrera de base, Yanir? Fíjate, soy graduado de filosofía. ¿Filosofía? Sí, ya sabes, compartimos universidad juntos. Así es, la misma facultad. No en la misma carrera, pero sí en la misma facultad. La misma facultad. Exacto. Luego trabajaste muchos años también como guionista. Estuviste en el cine y bueno, ahora estás con nosotros. Aquí estamos aportando y aprendiendo siempre lo novedoso para estar en el medio. Bueno, pues entonces te esperamos en la sección, Yanir. Gracias por tu presencia una vez más. Y usted también, no se lo pierda, después de la pausa estaremos hablando con nuestros primeros invitados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no podía faltar el campismo, ya se acerca el verano, el calor está, bueno, como si estuviéramos en verano, pero las ofertas de campismo también están ya a la mano de los gran meses. Tengo el placer de recibir en el estudio hoy a Adolfo Tasseguerra, director de logística e inversiones de la empresa de campismo popular, bienvenido, y también una amiga ya que es permanente con nosotros y es uno de los rostros identificativos de la empresa, Dayanis Verdecia, que es su especialista en comunicación. Así que bienvenidos ambos, gracias por estar. Quisiera entonces, con su permiso, empezar con la dama, ¿verdad? Para conocer entonces sobre la venta de reservas que ya lo habíamos estado anunciando previamente. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Campismo Popular Grama abrió las ventas para el verano el 6 de mayo en Tres Puntos, en el Churrito, en la agencia y en el coche. Habitual ya estamos ahora en la agencia de reservaciones, haciendo estas reservaciones para nuestros cuatro campismos. Estamos listos para el verano en abrir nuestras 133 habitaciones para 560 campistas diarios, pero también tenemos la opción no de las habitaciones, tenemos la opción de las tiendas de campaña, que estas tiendas de campaña tienen un precio de 10 pesos por persona, tenemos tiendas de campaña de 4 y de 6 personas. También tenemos la opción de los pasadías para el verano y para ahora, para la temporada baja, también estamos dando los pasadías para los campismos, los cantiles, las sierritas, que es con guaguas fleteadas, pero estamos vendiendo el paquete completo, donde tiene dos meriendas de almuerzo y la entrada del campismo. Viene auxiliando por persona, 700 pesos por persona este paquete. Ya tenemos las ventas abiertas hasta el 30 de septiembre para lo que es el verano, así que hacer las reservaciones. Los municipios, Manzanillo estamos yendo los jueves frente al Palermo, estamos yendo a Jiguaní, a la Cascada, en la parte de la Cascada y en la Plaza, los miércoles y estamos por todos los territorios, en los varios diferentes municipios. Ayami, como jefa de la agencia, ¿cómo ves esta temporada estival del 2024 desde el campismo? Bueno, ya la calor, ya nos lo está diciendo, ya hay bastantes campistas, ya nos quedan pocas reservaciones para los cuatro campismos, pero todavía nos mantenemos ahí en las reservaciones, así que hacer las reservaciones que es por el 424200 en la agencia de reservaciones, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a repetir el número, por favor, más despacio para que lo apunten en casa, 23424200. 424200, gracias Ayami. Bueno, converso entonces con Adolfo, desde el punto de vista de la logística, para asegurar dos meses, bueno, dos meses se dice el verano, pero acá hay siempre un poco más de tiempo en el que la familia de las meses visita las instalaciones de campismo, ¿cómo se ha asegurado para que lo disfruten de la mejor manera? Sí, buenas tardes para ustedes, para los televidentes. Decirles que campismo no solamente trabajamos, como usted bien decía, julio y agosto, nosotros estamos abiertos el año completo, los 365 días, y la dirección que yo dirijo es una de las que realiza todo lo que es la parte logística, nos encargamos de garantizarle todos los recursos que necesitan los campistas a la hora de llegar a nuestras instalaciones. Decirles que nosotros actualizamos en este año ya todos los contratos con los principales suministradores de nosotros, y además comenzamos ya los contratos con los nuevos actores de la gestión no estatal. El verano está garantizado, no va a haber ninguna situación, los campistas pueden acudir a nuestras instalaciones, que van a tener la variedad de ofertas, como siempre Campismo los tiene acostumbrados, ofertas accesibles a la población gran-mense. Que bien, entonces garantiza la calidad y una estancia... Y variedad en la oferta también. Que bien, bueno, pues a pasarla bien juntos por naturaleza. Muchas gracias Adolfo, también las gracias a Adami por llegar hasta la revista, y compartir lo que tiene Campismo para este verano 2024. Así que si no ha reservado, hágalo ya, todavía tienen la posibilidad. Vamos a una pausa y luego vamos a conocer ya la cartelera para esta jornada de lunes. Reiterado el saludo para nuestro colega Janir Flores, quien ya tiene en sus manos la cartelera para esta jornada. Adelante, ¿qué tienes para hoy? Sí, gracias Alain. Las buenas tardes para usted, amigos del Evidente. Ya volvemos aquí a La Señal Televisiva. Y les ofrezco justamente las opciones para este día. A las 12 y 45 estará saliendo al aire el programa Herencias, hoy con el tema Herreros. La Herrería es una herencia española. Vino con los españoles y tiene fundamentalmente una herencia de los isleños y los gallegos, que quedaron aquí en Cuba. Desde el mismo inicio del desarrollo de la humanidad, el hombre... En el horario de la tarde, a las 4 y 27, llega el programa Memorias, con las principales efemérides del día. A las 4 y 30, La Nueva Fuerza, hoy con la invitada Yudenia Manso. Abuelos en TV llega a las 5 de la tarde, hoy dedicado a las personas de la tercera edad, con el tema Dándole Vida a los Años. Algunas imágenes en la casa de orientación a la mujer y la familia, ¿verdad? Bienvenido tú que estás en casa o donde quiera que estés y bienvenido todos los presentes. Y tú mismo los vas a conocer porque te van a decir sus nombres. Hay rostros que ya tú conoces y otros que los vas a ver por primera vez. Por su parte, a las 5 y 30, cerrando la transmisión del día, llega el noticiero en directo con las principales informaciones de Gran Macuba y el resto del mundo. Como siempre les digo, elija los espacios de su preferencia y ahora le invito a seguir en sintonía con Frecuencia 12. Un bajo de mi canto que no tiene apuro, porque hay un tiempo loco que afila su espada, sobre todos nosotros los que un día crecimos, que afín de cuenta estamos y no pedimos nada. tumbado de mi rabia libre y humanista que no le abrió la puerta al mago de las trampas sabiendo que en la noche hay solitaria estrella que aunque no lo parezca sigue siendo sabia desde la Casa de Cultura el 20 de octubre llega con nosotros su especialista en comunicación Yadel Quisaldaño, una amiga de siempre bienvenida, ¿qué tal de fin de semana? Buenas tardes, bien, todo bien, gracias ¿Todo listo entonces para Cuba, que linda es Cuba? A ver, ya estamos ya, bueno, casi abriendo puertas a la decimoquinta edición del Festival de Valores de Interpretación Coral Infantil Cuba, que linda es Cuba es un festival que fue creado por Dina Guerra y Omara Portuondo y bueno, nos toca en esta oportunidad realizar dos festivales en uno porque en esta oportunidad, el próximo día 24 abriremos las puertas con el Festival de Interpretación Coral para niños, esto se va a estar realizando en el Cine Césped a partir de las 10 de la mañana las entradas, bueno, el próximo jueves les voy a decir el precio que van a tener estas entradas pues se van a estar en venta en la propia taquilla del Cine Césped y el próximo día 25, bueno, vamos a estar realizando el Festival de Interpretación donde se van a estar presentando 18 horas va a estar dedicado al son y a géneros tradicionales cubanos y en esta oportunidad, bueno, pues hemos decidido hacerle un homenaje hablando a Arevalo Guapachá uno de nuestros reconocidos músicos de nuestra ciudad así que vamos a estar rindiéndole desde nuestro centro de trabajo y con el cacer de nuestros instructores pues un sentido homenaje un abrazo grande para el Marco Orlando Quezada si nos está viendo en casa Guapachá se le quiere muchísimo usted lo sabe sí, nosotros, bueno, ya pronto lo vamos a tener entre nosotros allí en el cine en estos tres días porque bueno, le vamos a tener grandes sorpresas así que nada, le estamos invitando a todo el público para que nos acompañe porque ya le dije esto será a partir de las 10 de la mañana en el cine sé y nada, decirles que en esta oportunidad el festival de interpretación va a estar con un acompañamiento de una orquesta un formato un pequeño formato una orquestación de pequeño formato tendremos como acompañamiento a las voces del Coro Ismael Lillo una de las instituciones de los coros insignes de nuestra provincia así que nada, le estamos haciendo la invitación vamos a tener la presentación también de 12 obras corales de los diferentes centros estudiantiles de nuestra ciudad que es un logro para nosotros como institución que participe en tantos coros infantiles y en diferentes formatos también no solo coros sino que también tendremos cuartetos, quintetos, sextetos, tetos así que nada les estamos invitando para que no se pierdan el trabajo que se ha estado realizando con nuestros niños para este gran festival infantil que bien, entonces ya todo está listo ya solamente esperar y que los públicos asisten a ver, yo te voy a hacer entrega del programa general de lo que se va a estar realizando en este festival infantil de todos modos el próximo juego vamos a estar aquí con más información de lo que se va a estar aconteciendo en cuanto a este festival y nada, lo que resta es hacerle la invitación a todos para que estén con nosotros allí en el cielo bueno, muchísimas gracias a ti entonces por traer esta propuesta excelente porque así lo disfruta la familia no solamente los niños que son los protagonistas en este caso sino también sus familiares y el público de Bayamón yo quiero hacerle hincapié que no dejen de participar porque en este caso que va a estar dedicado al song y otros géneros musicales va a haber grandes números que fueron épocas por así decir así que nada y escucharlo en voces la interpretación de estos niños pues le va a llamar mucho la atención y estamos seguros que le va a gustar el espectáculo bueno, claro que sí también nosotros lo estamos muchas gracias Adelkis vamos a otra pausa recuerden que todavía tenemos mucho más para compartir y al final estaremos hablando de deporte en nuestra esquina de cada lunes bueno, quiero aprovechar antes de presentar a Janier porque ayer luego de la gala de apertura de la 23ª edición de la Primavera Teatral llegó una señora hasta a mí y me llevó un documento quiero decirlo rapidito porque ella tuvo ese gesto y quiero mencionarlo bien rápido y es el tarjetón para comprar Elena de April que todos sabemos que es para controlar la presión arterial a nombre de Ciro Sedeño Agramonte vecino de calle Pío Rosado número 370 entre Lora y Figueredo ya yo le llevé a esta persona el tarjetón a su casa dentro tenía un billete de 50 pesos así que agradezco públicamente a la señora que me llevó este documento tan importante con el dinero dentro se lo puse por debajo de la puerta a Ciro porque no había nadie cuando fue esta mañana pero quería destacar a esa persona que tuvo el gesto de entregarlo para que llegara su dueño ahora sí doy paso a la sección lo que usted perdió para que Janet Flores nos dé los detalles adelante Janet muchas gracias mantenga la sintonía porque quizás los objetos que ha traviado tenga la suerte de encontrarlo aquí en lo que usted perdió se le comunica a la persona que perdió estos espejuelos para niños que puede llamar al teléfono 54 67 64 22 reitero la persona que perdió estos espejuelos puede comunicarse por el número 54 67 64 22 para recogerlos también tenemos acá en nuestro estudio estas llaves que fueron encontradas aquí en la ciudad de Bayamo la persona puede pasar por aquí por el telecentro a recogerlo en el horario de 9 a 1 de la tarde también tenemos otro par de llaves aquí en el telecentro que fueron encontradas aquí en la ciudad de Bayamo y la persona el dueño de estas llaves puede pasar a recogerlas por acá por el telecentro reitero en el horario de 9 a 1 de la tarde tengo por aquí una nota y es que Guillermo Miranda Manso está reportando la pérdida de su billetera con los siguientes documentos licencia de conducción tarjeta de banco y carnet de identidad él los extravió en el tramo de la pedrera al dati y está pidiendo por favor a la persona que lo haya encontrado traerlo acá a la CNC para poder recogerlos fue la sección lo que usted perdió ahora le invito a seguir en sintonía con Frecuencia 12 y Alain y sus invitados Llegó la primavera a mi teatro los sueños se echan a volar obras que se abrazan tras el dedo los sitios ya saben caminar llegó 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 la primavera llegó llegó a mi teatro llegó 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 la primavera para beneplácito el pueblo de Bayamo y de Granma y por supuesto que llegan amigos de otras partes del país y de otros países pero también llega Yandi Aliaga que es el departamento de artes escénicas y llega acompañado de un gran amigo al que quiero recibir con un aplauso bienvenido Rafael César de Salva el director del club policial de Ciego de Ávila oiga todo un placer tenerle por acá solamente vemos su nombre y vemos su trabajo en las redes sociales en la televisión pero tenerlo en Bayamo para nuestro público sin dudas es un gran honor y un homenaje que le hace a las artes escénicas de nuestra provincia bienvenido quiero entonces empezar con su permiso con Yandi para que nos hable de este gran programa sabiendo que la gala de apertura ayer tuvo un gran colorido y me imagino que el impacto fue tremendo en los públicos presentes ahí en la plaza de la revolución si, bueno ya hace varios días estamos acá hablando ya de la primavera estuvimos con los amigos que llegaron de otras partes del mundo y precisamente anoche o ayer en el día de ayer comenzaron a llegar ya los otros invitados en el caso de Porchinera llegaron ayer alrededor de nueve y tanto de la noche ya la gala se había terminado no pudieron disfrutar la gala que pena no pudieron ver la gala pero bueno la gala bajo la dirección artística de Tercilia Boris Casarte que hizo un trabajo genial magnífico y bueno estuvimos también compartiendo la opinión pública acerca de la gala y todo el mundo coincidió con este mismo criterio que el duro con grandes sorpresas porque los amigos mexicanos y colombianos que tuvimos en la semana anterior el viernes pues sorprendieron allí con sus talentos como cantantes como bailarines y como actores ellos van a estar durante todo el programa realizando talleres o sea parte de lo que se vio en la gala van a estar realizando en cada uno de los talleres que traen talleres de pintura talleres de danza folclórica que vimos una muestra allí en la gala así que bueno que participen con nosotros el programa es bastante amplio o sea que yo voy a hablar de forma general visítenos en nuestras páginas sociales en nuestra página habitual de Facebook Artes Escénicas Grasma que ahí van a encontrar toda la información que necesitan acerca del programa solamente repíteme las sedes para luego entonces conversar ya con Policinela si abrimos el programa hoy con la revelación de las letras en mano en el teatro Bayama con con la figura de Vicente Revuelta y luego pasamos al teatro para darle la bienvenida y las felicitaciones a Niñor Pequeño Príncipe que hoy ya está cumpliendo 45 años la felicitación lo manejamos también ayer en la gala y están haciendo presentación de su estreno el regreso del principito que es el ejercicio de graduación de uno de los estudiantes de quinto año de la especialidad de TITRE que se graduó ahora con esta obra entonces nosotros tuvimos salir de la obra para acá para el poder que nuestro público también pudiera compartir ya el programa sigue el día de hoy estamos en el horario de la tarde en dos comunidades en el almirante van a estar los amigos de Policinela con nosotros allá en el almirante y en el horario de la noche voy a recusir el programa para que o sea a las 8 8 y 30 de la noche se va a presentar en la sala teatro José Joaquín Palma Teatro Traposucio una reposición que tiene el colectivo teatral Granma a las 8 y 30 también se está presentando Remolino de Agua que es un proyecto pedagógico que trae el Muelle de Santiago del Cubo en la sala Teatro 10 de Octubre a las 8 y 30 se estará presentando Te Espero del otro lado es una obra de Total Teatro de Las Tunas en Casa Verde del Teatro a las 9 de la noche está el espacio de Casa Joven en Primavera es un espacio que tiene la Casa del Joven Creador y por supuesto van a estar compartiendo con nosotros a partir de las 9 de la noche y ya al terminar la noche los espacios de socialización que siempre lo tenemos en cuenta en cada uno de los días que estamos excepcionando el tema Bueno, gracias Lani te esperamos toda esta semana porque hay mucho por decir y cada día vamos a estar repromocionando estas actividades quiero conversar con Rafael ya con esa bienvenida oficial que te damos a nuestra ciudad nuestra provincia abriéndote el corazón y también a tu equipo que además es una referencia nacional en el arte de las marionetas quisiera entonces que nos hablaras de la propuesta que nos traes porque ya son muchos años complaciendo el público cubano Sí, ya y aquí nos sentimos como en casa porque ya llevamos más de 16 años participando en la primadora teatral y en este caso como está dedicada a Martí pues traemos la última producción que tiene Polichinela que es Bebé una versión que hicimos del Bebé y el Señor con un pozo de José Martí y entonces es una propuesta mucho más actual respetando mucho por supuesto toda la poética del maestro pero es esa manera que tenemos nosotros de llevarle Martí a los niños es una propuesta muy fresca utilizamos mucho teatro de imágenes tenemos varios estilos titiliteros dentro de la misma puesta combinado con actuación en vivo que lo puede disfrutar perfectamente toda la familia un gran reto traducir la obra martiana a un público tan selecto como son los niños pues el lenguaje como bien decías Martí tenía una una semántica maravillosa y llegar a ese lenguaje tan sencillo como el de los niños pues sin duda ha sido un gran reto para ustedes ¿cómo le fue en el Mejunje? porque sé que estuvieron por allá con Bebé bueno en el Mejunje la obra fue bueno fue acogida muy fue todo maravilloso el público reaccionó de una manera maravillosa todos los actores y directores que pudieron disfrutarla nos dejaron muy buenos criterios sobre la puesta y literalmente salimos de una puesta en el Viñol de Santa Clara nos montamos a la guagua y salimos corriendo para Primavera Teatral que bien si que eso viene acabadito de sacar del horno prácticamente sabiendo además que Santa Clara tiene al igual que Granma y que Vayamos tiene esa cultura de las artes escénicas de ir a un teatro y el Mejunje pues es un centro cultural sin precedentes en el país hoy de Santa Clara si vengo de allá y conozco el lugar bueno pues entonces bienvenido desde el centro del país a nuestro Vayamos esperamos entonces que disfruten de la obra y que por supuesto los públicos vayan ¿cuáles son las presentaciones? estaremos en el día 23 a las 3 de la tarde en el Teatro Vayamos Teatro Vayamos el 23 el 23 a las 3 de la tarde solamente esa parte no, no estaremos el 22 en la Escuela de Arte que queremos tener un encuentro muy cercano con los estudiantes y bueno estaremos en otras comunidades en el Tuntún y hoy en la tarde que también tendremos porque aparte de Bebé tenemos el espectáculo Soñando en Colores que es un espectáculo de payasos un aplauso para Policinera bienvenidos a Bayamos bienvenidos a la Primavera de Atrás y gracias a Andy como siempre por la propuesta y te esperamos mañana con más así que gracias una vez más Rafael y a usted también recuerden que después de la pausa estaremos hablando de pelota porque estamos en la esquina deportiva bueno ya estamos en la esquina deportiva la esquina caliente como se le conocía anteriormente y estamos hablando de pelota pero antes de hablar con mis invitados aquí sí presento por supuesto los periodistas Osviel Castro Medel e Ibrahim Sánchez Carrillo quienes son nuestros moderadores en esta esquina que están esperadas además en estos tiempos de béisbol que todo el mundo está viendo la gran jugada y siguiendo la televisión vamos entonces con el permiso de ustedes a recibir a nuestro colega Juniel Hernández Batista quien fue por muchos años el conductor de este segmento conductor de la revista vamos a escuchar a Juniel desde La Habana para tener sus impresiones sobre este momento que se retoma en la serie 63 Muchísimas gracias efectivamente un tremendo placer la oportunidad que me dan a través de Frecuencia 12 en la esquina deportiva primero agradecer a todas las personas que han tenido que ver con esta nueva temporada de la esquina deportiva un segmento que tanto disfrutamos en Frecuencia 12 me ha dado una tremenda alegría saber que se retoma este segmento tan gustado y tan querido por los televidentes en la provincia de Granma bueno nos encontramos en la industria deportiva en la capital cubana donde los compañeros que aquí laboran están trabajando en la confección de los uniformes para los venideros Juegos Escolares Nacionales ustedes conocen que una de las prioridades de trabajo del INDER este año además de los Juegos Olímpicos constituye los Juegos Escolares Nacionales bueno desde aquí aprovechamos para sumarnos al diálogo de la esquina deportiva me imagino cómo debe estar el ambiente en la provincia de Granma con la actuación que van teniendo los alazanes en esta 63 Serie Nacional de Béisbol donde la ofensiva vuelve a ser una de sus principales armas hoy Granma está promediando para 334 de Averaque es el segundo equipo que más batea en la serie por detrás de los líderes de Pinar del Río pero es que Granma señores está un punto por debajo en Averaque Colectivo de la selección pinareña no nos cabe duda que Pinar del Río Granma Ciego de Ávila y las Tunas deben ser junto a Matanzas cinco de los equipos que no deben faltar en la post temporada de esta 63 Serie Nacional de la pelota cubana claro está Granma recordemos que ganó sus primeros cuatro campeonatos nacionales con uno de los managers más experimentados que tiene la pelota cubana Carlos Martí mi respeto mi reconocimiento para él desde acá pero en este momento está dirigiendo a Granma uno de los mejores preparadores físicos que tiene nuestro país Ángel Ortega con él tuvimos la oportunidad de conversar en ocasión de la serie Industriales Granma en el Parque Latinoamericano que transmitimos a través de Radio Rebelde y nos habló de cómo se prepararon previo a la serie nacional y de cómo cogieron la experiencia de Alfredo Despaine de cómo se preparan los equipos en Japón y esos elementos esas herramientas fueron utilizadas para preparar al equipo de Granma para esta serie no hay duda que se están viendo los resultados y también quiero comentarles algo y es la armonía que vi dentro del equipo el ambiente de familiaridad el ambiente de alegría dentro de esos muchachos de conjunto con el cuerpo de dirección esos son elementos también que ayudan a la victoria y que ayudan al desempeño del equipo de esta manera les propongo cerrar este contacto desde la industria deportiva donde se preparan las condiciones para la confección de los uniformes para los Juegos Escolares Nacionales en Julio Benidero muchísimas gracias y muy buenas tardes las gracias a ti Yunel que placer tenerte en la esquina aunque estés en La Habana siempre está en nuestros corazones y nuestros recuerdos bueno pues ya lo decía Yunel estamos en una etapa muy pero muy de mucho entusiasmo en la trafición pero sobre todo el equipo está muy motivado quisiera entonces empezar con Ibrahim para que nos hable de este resultado de la semana un resumen breve de lo que ocurrió frente al conjunto de los huracanes de Mayabeque sabiendo que hubo partidos un poco más fáciles que otros porque ese mismo de ayer me imagino cuantas emociones despertó sabiendo que íbamos ganando y casi como que perdíamos al final si bueno ya buenas tardes muchísimas gracias de nuevo por la invitación para estar aquí con ustedes y compartir con los aficionados del equipo de grama en nuestra serie nacional bueno hay que ir acostumbrándose ya a estos tipos de partidos la serie nacional está un poco que enrarecida sobre todo por la calidad que hay dispar entre el picheo el bateo e incluso entre los propios equipos hoy se ven marcadores bastante cerrados de 4 o 5 diferencias mínimas y mañana tú ves un marcador desproporcionado de 10 carreras de super knockout entonces hay que acostumbrarse a esto yo voy a tomar las palabras de Ortega que le respondía a un aficionado en las redes sociales que le decía no, no hay que desesperarse el equipo está haciendo su trabajo y yo creo que sí cumplieron con el objetivo de ganarle 4 partidos a Mayaveque es una buena renta porque sumaron a lo que ya venían acumulando y se escalaron al segundo lugar de la tabla de posición que es algo bastante importante como nosotros lo veníamos hablando un 4 a 1 no es una barrida pero es funciona casi igual se gana el compromiso particular y tiene un club de otro de otro partido en estos momentos Grama creo que tiene 4 tiene 5 subseries de 4 y 1 5 subseries de 4 y 1 y bueno todavía no ha podido barrer pero es un buen un buen resultado yo creo que el equipo Mayaveque siempre le ha dado buenos partidos a Grama aquí se vio batallaron este último partido el picheo nos falló el picheo desde el principio con ventaja en el primer inning de 7 carreras hacen 7 carreras Grama era en esta ocasión visitador hacen 7 carreras y Sammy Benítez que había tenido una buena aparición en los últimos desafíos ahora lamentablemente no pudo obtener o sea caminar el partido y ganar el juego que definitiva en lo particular para él sumaba otra victoria más pintaba super knockout el primer inning usted dice bueno lo que va a pasar aquí pero no fue así se pasaron unos cuantos sin y sin hacer nada cualquiera que llegó que dejó el juego 7 a 0 que después se asomó en el otro que dijo que se hace algo importante mira Grama ha jugado 10 subseries hasta el momento y ha ganado 7 subseries solamente ha perdido 3 subseries eso habla de un equipo que ha estado todo el tiempo encima si ahora se acabara la serie nacional y Grama obtuviera el segundo lugar eso le garantiza quedar entre los 6 primeros y si hay una liga de élite que todavía no se ha dicho garantizaría estar en la liga de élite por eso es tan importante ser primero o segundo si eres tercero ya puede que no esté en la liga porque te pueden desplazar pero Grama al estar ya en el segundo lugar si termina así yo creo que por ahí debe andar Grama debe estar en el segundo lugar quedan dos subseries muy fuertes pero la proyección que tiene el equipo es más o menos la del segundo lugar segundo o tercer lugar no creo que escala el primero tendría que Pina de Río resbalar mucho y que ellos le ganan a Pina de Río un 4 porque está a 3 huevos ahora porque está a 3 huevos de Pina de Río Pina de Río prácticamente tiene asegurado el primer lugar según las proyecciones recuerden que en el béisbol también se hacen proyecciones con sobre los números con las estadísticas tú haces una proyección y la proyección de Grama debe estar precisamente en el segundo o tercer lugar ahora este este tercer lugar de Ciudad de Ávila que está solamente un juego es decir a 4 de Pinar como lo ven lo ven como cierta amenaza pudiera ser para el equipo de los alazanes para desplazarlo nuevamente al tercer lugar o creen que podemos mantenernos en el segundo por más tiempo bueno será la serie que va a empezar mañana es importante para ambos equipos en pos de mantenerse en el segundo lugar en el caso de Grama y si voy a ver escalar a esa posición creo que va a ser fundamental incluso para no sé que al acomodamiento al final de la tabla de posiciones va a ser fundamental también esta su serie porque son de los equipos que están luchando en la parte de arriba de la tabla de posiciones como decimos bien ahí está a penal de río Grama con el objetivo también de pasar a la liga de este que no se ha dicho oficialmente que se va a jugar pero si se han dado algunos bestellos por ahí que se va a utilizar la misma o sea la misma estructura el año pasado y esas cosas bueno en definitiva lo importante es que Grama vaya a silencio y gane el compromiso quizás un 3-2 un 4-1 lo vemos un poco más complejo pero que gana el compromiso para que se mantenga en la segunda posición en la segunda posición y en la parte de arriba de la tabla de posiciones que es lo fundamental ha venido desarrollando como ha explicado una temporada bastante estable nosotros también lo dijimos en la oportunidad anterior y no vemos que sea ya un sueño clasificar para la post temporada pero vamos a estar en una posición muy ventajosa nosotros estábamos sacando cuentas antes de entrar al programa y Grama con 10 victorias en 23 juegos que restan prácticamente obligaría a los que están en séptimo o en octavo y noveno lugar a ganar 16 partidos de 23 que es prácticamente para dejar fuera a Grama además en la serie pasada el octavo lugar clasificó con 39 y Grama tiene 32 están muy cerca del rango con el que casi siempre se clasifica incluso se ha clasificado con 38 es decir que es muy muy difícil que Grama baje al noveno lugar y lo que decía tendría que haber una verdad y lo que decía Ibrahim si Grama gana la subserie a Ciego de Ávila lo alejaría también a dos partidos que sería muy difícil también después ya darle alcance si pierde la subserie si es posible que Ciego desplace a Grama porque se empatarían pero Ciego ganó la subserie aquí hay un detalle muy importante y nosotros no lo habíamos tocado hasta ahora que está también el caso de las Tunas que tiene menos juegos desarrollados que el equipo Grama pero además que cierra la temporada con Grama aquí en el martes de Barbados tres compromisos es decir que tenemos a Ciego de Ávila pero también tenemos a las Tunas que se han convertido a las Tunas no olvidar que le quedan cinco juegos con la isla le quedan más jugos que a Grama y el final de la temporada con nosotros que en los últimos años se ha convertido en un rival de mucha confrontación con el equipo de Grama tienen ventaja en ese sentido los Tuneros si si podríamos decir que tienen ventaja para ir cerrando dos temas que quisiera tocar bien rápido porque ya se nos va acabando el tiempo ayer se vio ese contraste que ustedes han mencionado un picheo en algún momento bastante descontrolado pero por otro lado el jorron 17 de Despainer si Despainer ya lo abordamos aquí en una forma fabulosa tiene 17 jorrones y eso promedia a un jorron cada 7.8 turnos al bate eso es una barbaridad eso quiere decir que batea de jorron cada dos partidos en los 57 juegos que se han jugado en esta serie si lo promediamos lo dividimos que es como un jorron cada tres partidos de los que han participado porque recuerden que él ha tenido su momento y está bateando casi 400 y está bateando casi 400 oiga el tiempo se nos ha ido acabando yo si quería agradecerle una vez más estaremos hablando bueno yo quiero felicitar a Ibrahim que no se me puede olvidar antes de dar las felicitaciones que me han llegado aquí porque Ibrahim se casó este fin de semana a ver no me casé formalicé uno ni uno que tiene más de 20 años ah bueno que bien entonces mucho mejor un amor consolidado mucho éxito en este matrimonio en esta nueva etapa gracias a Osbiel también se nos acaba el tiempo pero no sin antes felicitar en calle coronel plana del reparto del cristo a Nesli Yasmín Martínez Soler tres años está cumpliendo hoy de parte de su mamá Claudia de su abuela Yamila y en especial de su vecina Lady también felicito bien rápido en Hidalberto Tamayo a Rafael Infante y a su hija Margarita Infante que están cumpliendo años hoy padre e hija de parte del chino nuestro colega Lázaro Infante de Camarola como voy por aquí también estaremos hablando esta semana de un tema que le compusieron al proyecto Mi Familia en Antena por sus 15 años pero de eso estaremos hablando mañana porque ya no tengo tiempo solamente me resta esperarle al mediodía en el que sigue siendo el programa de la familia de la mesa muy buenas gracias chau